¿Qué es la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? ¿Qué es la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? Entonces, ella ya enmarcará lo que es el marco europeo de estas competencias digitales. Su investigación ha sido financiada por diferentes programas europeos de investigación e innovación de la Comisión Europea. Y Stefi ha publicado su trabajo en revistas de impacto y en editoriales de gran prestigio. Stefi, no sé si quieres comentar alguna cosa más de tu currículum o ya te parece suficiente. No, ya es suficiente. Lo importante es que hable del marco de mi currículum. Estupendo. Ahora no sé si ya tenemos resuelto el tema. Se ve en un momento, sí. Entonces, nosotros nos sentaremos aquí para que realmente ella nos pueda ver y nos pueda preguntar. ¿Habéis podido poner la presentación? Ahora, ahora, enseguida estamos. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues la primera que aparece, le digo un poco para coordinarnos y que no esté hablando de una cosa que no está en la diapositiva. Es un poco complicado hacerlo así, pero bueno, no hay otra forma. A veces las nuevas tecnologías, tanto de competencias digitales, pues no nos ayudan mucho. ¿Me oís bien? ¿Qué es importante? Creo que lo más importante. ¿Me oís bien? Te oímos muy bien. Perfecto. Te vemos bien y te oímos bien. Vale. Pues yo lo que os voy a presentar… Mi nombre es Estefania Carretero. Lo que os voy a presentar hoy es el marco europeo de competencias digitales que hemos desarrollado en el IPTS y que tiene una aplicación europea. Podéis pasar la diapositiva, si queréis. En la diapositiva aparece un mapita y una foto de todo el equipo. Para aquellos que no nos conocen, nosotros somos el Instituto de Prospectiva de Tecnología, Estudios Tecnológicos, que pertenece al Centro Común de Investigación, que son centros de investigación de la Comisión Europea. En total, somos siete centros de investigación repartidos por toda Europa. Pertenecemos a la Comisión Europea y nuestra principal tarea es hacer ciencia para apoyar los desarrollos políticos. Nosotros estamos ubicados en Sevilla. Somos alrededor de unas 300 personas y ahora mismo pertenecemos a una unidad dentro del IPTS que se llama la de Sociedad de la Información. Pero a partir del 1 de julio entrará en vigor una reestructuración de todos los centros de investigación y pasaremos a formar parte de una unidad que se llama Capital Humano y Empleo. Son cambios que ocurren. Como tenemos que dar respuesta mucho más en conexión con lo que son los objetivos políticos que hay a nivel europeo, bueno, pues atiende un poco a eso. Como veis, estáis la foto de equipo. Es nuestro equipo. Trabajamos en temas de innovación educativa y empleo. Podéis pasar a la diapositiva. Lo que voy a presentar ahora es el tema de las competencias digitales como prioridad política europea, para que podáis ver también dentro en qué marco estamos desarrollando las investigaciones y el interés también y la importancia que tiene el marco de competencias digitales, que de ahora en adelante lo llamaré DIGCOM, que es como lo llamamos en forma mucho más rápida. Podéis pasar a la diapositiva. Una de las principales relevancias políticas por las que nosotros empezamos a trabajar en el tema de competencias digitales fue por una recomendación que salió del Parlamento Europeo, que se publicó en el 2006, sobre las competencias clave que tienen que tener las personas para un aprendizaje permanente. Dentro de esas competencias clave estaba reconocida la competencia digital, como una de las competencias más importantes, junto a otras muchas, a otras siete, que teníamos que desarrollar para desarrollarnos a nivel educativo y para encontrar un empleo. Podéis pasar a la diapositiva. Pero es verdad que en los últimos años, sobre todo el año pasado y este año, hay un interés muy importante por el tema del desarrollo de competencias digitales y es como el hot topic que hay en la comisión en relación sobre todo a los problemas que hay en la actualidad de empleo. Entonces, bueno, hace un par de meses el comisario de educación, que es tipo el Navraxic, ya dijo que en nuestra economía digital era muy importante que las personas tuvieran las competencias adecuadas en relación a toda la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Y también nuestra comisaria de empleo, Marianne Thyssen, dijo, sin embargo, que a pesar de que el 90% de los trabajos requiere tener una serie de competencias digitales, pues todavía la mitad de la población trabajadora o tiene un nivel muy bajo de competencias digitales o no tiene competencias digitales. Esos datos, podéis pasar a la diapositiva, esos datos provienen de lo que se llama el índice de competencias digitales. Los últimos datos del año 2016 dicen que la población europea, el 45% de las personas de la población europea, no tiene competencias digitales o tiene un nivel muy bajo. Y además, el 17 de los 28 estados miembros tiene un porcentaje mucho más elevado que ese 45% de población. Un 21% no tiene competencias digitales. Un 26% nunca ha utilizado software básicos para manipular fotos, textos, etc. Y hay temas también importantes de seguridad en cuanto a que, por ejemplo, el 35% de la población europea no sabe que, por ejemplo, los cookies rastrean todo lo que es el movimiento online, nuestras visitas a las páginas web. ¿Podéis pasar a la diapositiva? Además, no solo el tema de las competencias digitales, no solo la relevancia que pueda tener desde el punto de vista de no tener esas competencias y tener un empleo, sino se ha visto que aquellas personas que tienen competencias digitales tienen más posibilidad de acceder a un empleo. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace un par de años, aquí también en el IPTS, con población inmigrante, para ver cómo las nuevas tecnologías podían ayudar para la integración y la ampliabilidad de inmigrantes. Hicimos una encuesta con más o menos 1.600 inmigrantes en tres países europeos, España, Holanda y Bulgaria. Y uno de los principales resultados que obtuvimos es que aquella población inmigrante que utilizaba las nuevas tecnologías, cuando los comparábamos con población inmigrante que no la utilizaba, tenía más posibilidad de tener un empleo, de mantenerse en su puesto de trabajo, de recibir una formación, incluso de promocionarse, etc. Y también la relevancia de tener competencias digitales es muy importante para el progreso también de los servicios públicos o servicios privados. Por ejemplo, hay otros estudios también que hemos hecho aquí en cuanto a implementación de tecnologías para personas mayores, en hospitales, en servicios sociales. Y uno de los resultados era que una de las barreras que había, por ejemplo, a la hora de generar esa implementación de nuevas tecnologías en servicios públicos o en servicios privados, sociales y sanitarios era precisamente esa barrera que podía generar el cambio organizacional de profesionales sociales y sanitarios porque no tenían las competencias digitales adecuadas y, bueno, pues les frenaba a la hora de adoptar esas tecnologías para proporcionar su servicio. Podéis pasar a la diapositiva. Otro de los datos interesantes y que a nivel político pues enmarca un poco el marco de competencias digitales es que, bueno, pues los datos lo dicen que además el 40% de las empresas no encuentran trabajadores con el perfil adecuado. Esto es una noticia que salió el pasado 10 de junio con la presentación que os voy a comentar ahora de la Newskill Agenda que ha aprobado y hoy publicaba la comisión. Puedo pasar a la diapositiva. Otros datos de la OCDE, cuando intentan averiguar qué porcentaje de personas piensan que las capacidades que ellos tienen para manejar un ordenador es suficiente cuando van a presentarse a un puesto de trabajo, vemos que, por ejemplo, los resultados para los 28 países de la Unión Europea, la media europea está alrededor del 40%, lo cual es un porcentaje de bajo. Y, de hecho, el 40% también de las empresas dicen que es muy difícil encontrar candidatos con las competencias adecuadas y, sobre todo, competencias transversales. Dentro de las competencias transversales se incluyen las competencias digitales. ¿Puedes pasar a la diapositiva? Por eso hay una serie, lo que os decía, es el hot topic también de la comisión a la hora de las competencias. De hecho, hace un par de meses, en abril, se publicó la comunicación por parte de la Comisión de la Digitalización de la Industria Europea en la que dicen de forma específica que la transformación digital está cambiando el mercado de trabajo y la naturaleza del mismo trabajo y que se necesita una serie de competencias transversales que son competencias digitales, de liderazgo, de emprendimiento y de ingeniería para poder atender todo ese cambio que está habiendo en el mercado de trabajo y en la propia naturaleza de los trabajos. Y, además, de momento, es algo que no está siendo ese desarrollo de competencias transversales como estamos viendo en conexión con los datos que hemos visto, pues que el 40% de las empresas no encuentran ese conjunto de competencias, bueno, pues que no está siendo del todo atendido por los sistemas educativos y de formación. Podéis pasar a la diapositiva. Por eso, hoy justo, esto es una foto tomada hoy de la comisaria cuando presentaba oficialmente lo que es la agenda, la NewSkill Agenda con la que va a trabajar la comisión para favorecer el desarrollo de competencias. Esta agenda se aprobó por el pasado 10 de junio y hoy se ha presentado oficialmente. Podéis pasar a la diapositiva. En esta presentación, lo he cogido de esta mañana mismo, se preguntaba si usted tuviera 100.000 euros para invertir en el desarrollo de competencias, ¿en qué invertiría usted? Y, bueno, dentro de las tres primeras aparecen las competencias digitales para marcar también la relevancia que está teniendo hoy en día y la necesidad de desarrollarlo. Podéis pasar a la diapositiva. De hecho, la NewSkill Agenda para Europa tiene tres prioridades. Una es mejorar el nivel de competencias y su relevancia para el mercado laboral. Está básicamente centrada en el fomento del empleo. La segunda prioridad es hacer que las competencias y las cualificaciones sean más fáciles de entender y de comparar también entre fronteras, entre los países y entre los sectores, los diferentes sectores económicos. Otra sería la mejora de la previsión y la comprensión de las necesidades de competencias que hay hoy adaptadas al mercado de trabajo y también que se vayan a desarrollar, prever las que se van a necesitar desarrollar en el futuro. Dentro de esta agenda de competencias y dentro de esas tres prioridades hay una identificación de la relevancia de las competencias digitales y dentro de ello una de las cosas que se van a hacer es aquel marco de competencias claves que se enseñó al principio que se publicó en el 2006 se va a revisar y en ello se reconoce DIGCOM que es el marco de competencias digitales como una base relevante y reconocida como un marco que permite el entendimiento común y potenciar las competencias digitales. Por lo tanto, DIGCOM será y es una base relevante a la hora de utilizar para cumplir también esos objetivos de comparabilidad de saber que estamos hablando de lo mismo de qué tenemos que desarrollar a nivel cuando estábamos hablando de competencias digitales para la ciudadanía. ¿Puedes pasar a la diapositiva? Una vez explicado este marco político europeo la relevancia que tiene las competencias digitales voy a pasar a comentar DIGCOM. ¿Puedes pasar a la diapositiva? Bueno, pues nosotros desde el año 2010 en el IPTS estamos haciendo investigaciones para saber qué es la competencia digital cuando estamos hablando de competencia digital para saber identificar cuáles son sus componentes más importantes a nivel de conocimiento habilidades y actitudes y además que esté basado en una serie de estudios científicos y que esté validado por todas las personas y los agentes implicados por todos los diferentes stakeholders para que haya un acuerdo y que esté aceptado por los diferentes representantes bueno pues para qué porque puede haber muchas iniciativas pero está esa falta de entendimiento común de tener un marco en el que todos vayamos y luego aunque lo apliquemos de diferente forma pero hay una base genérica con la que compartir y que utilizar y bueno sobre todo tener una herramienta para implementar para medir para desarrollar diferentes tipos de instrumentos de evaluación que permita evaluar los diferentes competencias digitales que permita desarrollar elementos de certificación etcétera ¿podéis pasar a la diapositiva? por eso la metodología que nosotros desarrollamos cuando empezamos con a desarrollar el marco de competencias digitales DIGCOM pues hubo un mapeo conceptual hubo una serie de análisis de casos consultas online workshop con diferentes expertos con stakeholders hasta que adoptamos el marco de competencias digitales ¿podéis pasar la diapositiva? y entonces en el año 2013 fue cuando publicamos la primera versión publicamos digo la primera versión porque acabamos de actualizar ahora os comentaré la versión de DIGCOM bueno pues en 2013 se publicó la la primera versión de DIGCOM y que sirve como marco de competencias digitales ¿podéis pasar la diapositiva? disculpad que a veces salen cosas en inglés pero bueno queda bastante yo creo que queda bastante claro pero bueno para que entendáis DIGCOM interpreta pues que y define la competencia digital como que una persona es capaz de utilizar las tecnologías digitales de una forma con confianza y de forma segura para diferentes propósitos que puede ser para buscar un empleo para trabajar para aprender para comprar online para obtener diferente tipo de información que puede ser información de salud para ser incluida y participar en la sociedad es muy importante que destaquemos que este marco es para la ciudadanía no estamos hablando de un marco de competencias digitales profesional de informáticos etcétera porque para eso también hay ese propio marco de competencias ya desarrollado podéis pasar a diapositiva el marco de competencias digitales tiene cinco áreas de competencia y 21 competencias las cinco áreas aunque han cambiado un poco el nombre yo he dejado el de 2013 también os presentaré el 2016 porque muchos están basados en 2013 y es el referente y tampoco hemos cambiado tantísimas cosas pero bueno las cinco competencias son información comunicación creación de contenido seguridad y resolución de problemas y cada una de esas áreas tiene una serie de competencias que hemos ido definiendo no las voy a enumerar porque tenéis la información ahí además podéis acceder a las publicaciones etcétera y creo que no tampoco es el no voy a tomar más tiempo no es el objetivo lo podéis leer perfectamente podéis pasar diapositiva por favor la estructura que tiene el marco de competencias digitales tiene cinco dimensiones la primera es la que os he comentado que es el área de las competencias que son cinco la segunda dimensión son las competencias que son 21 y entonces la dimensión una y dos forma lo que llamamos el modelo de referencia conceptual de disco luego tenemos la dimensión tres que son los niveles los niveles de competencia es decir si tengo un nivel de competencia básico medio o avanzado serían tres niveles que están definidos luego tenemos la cuarta dimensión que sería ejemplos de conocimientos habilidades y actitudes para entender la aplicabilidad que pueda tener el marco que pueda tener el disco y también la dimensión quinto quinta enfocada más a los objetivos que pueda tener a nivel bueno pues a lo mejor pues la hora de buscar información pues la aplicabilidad que pueda tener cuando es por trabajo o cuando es por encontrar por comprar algo online o por lo que podéis pasar a la diapositiva aquí veis en esta diapositiva un poco la estructura del marco tal y como está publicado vemos arriba la dimensión uno que es el nombre del área en este caso estaría la información la dos que es el nombre de la competencia la tercera que sería bueno que sería los tres niveles de competencia básico intermedio y avanzado y luego a la cuarta con sus ejemplos y la quinta con su aplicabilidad podéis pasar a la diapositiva como os he comentado estamos actualizando el marco de competencias digitales y acabamos de publicar en junio la segunda versión lo que hemos hecho como veis hay dos fases la primera fase de actualización ha sido la actualización de la dimensión uno y dos es decir el área y cada una o sea las cinco áreas y cada una de las 21 competencias que sería el modelo de referencia conceptual y la segunda fase de la actualización que estamos haciendo ahora sería la actualización de los niveles de competencia de cada una de las competencias y también de los ejemplos a niveles de conocimiento habilidades y actitudes podéis pasar a la positiva por eso en la fase uno que es la actualización del modelo de referencia conceptual ya está publicado se publicó hace un par de semanas ya podéis acceder a él de momento está en inglés porque es verdad que la primera versión está traducida de hecho se ha traducido a varios abrazido idiomas creo que en total de 10 idiomas que ya se ha traducido pero bueno en el momento se acaba de publicar y está en inglés lo que hemos hecho en la actualización ha sido principalmente una actualización de vocabulario por ejemplo paso de online a digital hemos actualizado algunos conceptos para incluirlo por ejemplo el tema del derecho al olvido la protección de datos y luego hemos intentado revisarlo para reducir diferentes redundancias un cambio muy importante que hemos hecho ha sido también a la hora de la programación para mejorar un poco las definiciones que tenía podéis pasar a diapositiva os he puesto aquí en esta diapositiva un poco como queda el marco ahora de los cambios que hay por ejemplo la primera área de competencia pues antes se llamaba información y ahora se llama información y alfabetización de datos la segunda es comunicación y colaboración es decir hemos intentado hacer un poco más una hilar un poco más y adecuar un poquito más después de estos tres años que estaba ya publicado pero bueno la idea general es la misma que en el primero podéis pasar a diapositiva la segunda fase que es la que estamos haciendo ahora en la que estamos trabajando lo que estamos haciendo es conseguir que se pueda identificar en verde tres niveles de competencia ocho niveles de competencia para un poco inspirado a cómo se había elaborado o cómo viene presentado el marco de cualificaciones europeo y también basados en temas de resultados de aprendizaje por lo tanto lo que hemos ido elaborando es la definición de esos niveles de competencia en formato de resultados de aprendizaje siguiendo todo lo que es la taxonomía de Bloom a la hora de redactar todo lo que son los resultados de aprendizaje os he puesto para que os hagáis una idea de los ocho niveles como hemos ido desarrollándolo es algo que todavía no está publicado es un trabajo que está todavía en progreso está elaborado pero ahora hemos hecho una validación informal un poco hablando con diferentes stakeholders que no podía dar un poco de feedback sobre la elaboración que habíamos hecho y ahora después del verano lanzaremos la validación formal para que esté publicada para que esté validado esos ocho niveles para finales de año y para que esté publicado para principios del año que viene esos ocho niveles si bueno si hay el proceso de validación es un proceso formal y abierto por lo tanto si consideráis que queréis participar en la en la en la en la validación como experto o como entidad podéis inscribirme directamente y y os haremos partícipe porque será a través de una encuesta online en la que cuanta más personas puedan participar y dar su opinión y que obtengamos una validación conjunta pues mucho mejor otra de las cosas que estamos haciendo también y sobre que nos sobre la que basaremos estos ocho niveles que vamos a desarrollar pero que vamos a empezar a trabajar ahora es sobre una herramienta de evaluación de competencias digitales pero esto implicará un desarrollo de un instrumento implicará recoger una muestra un pilotaje validar psicométricamente la herramienta y por lo tanto hasta finales del año que viene no estará no estará disponible podéis pasar la diapositiva para aquí hablamos un poco voy a hablaros un poco de los usos que se está haciendo de 10com la verdad es que 10com ha sido muy muy aceptado muy acogido y ha servido a diferentes organizaciones de diferentes tipos a la hora de saber y tener un marco de referencia que era el objetivo que se tenía desde desde la comisión para desarrollar las competencias digitales podéis pasar a la diapositiva entonces veis aquí hay un mapa en el que podéis ver como diferentes países a nivel nacional o a nivel de región han adoptado ese marco de competencias digitales que ha sido para diferentes para diferentes con diferentes objetivos uno lo han aplicado para desarrollar políticamente su propia estrategia de desarrollo de competencias digitales otros organismos otras regiones lo han hecho por ejemplo para desarrollar evaluaciones a nivel de empleabilidad otros por ejemplo lo que han hecho ha sido para desarrollar lo que son los propios evaluaciones de sus estudiantes para ver en qué nivel están y en qué necesitarían mejorar y otros por ejemplo para desarrollar lo que son profesionalmente a profesores que son los que van a dar formación en temas de competencias digitales a los alumnos bueno en el mapa no voy a dar más detalles del mapa pero bueno tenéis os voy a dar ejemplos concretos que a lo mejor puede ser interesante si podéis pasar a la diapositiva por ejemplo europass ha incluido una un sistema de como de autoevaluación en el que cuando redactamos el currículum online europeo que es europass pues la persona que está redactando el currículum puede dar una autoevaluación en función de esas cinco áreas de competencia que están reconocidas dentro de disc cuál es el nivel que esa persona considera que tiene puede pasar a la diapositiva en el país vasco por ejemplo han desarrollado también una estrategia de desarrollo de competencias digitales a nivel sobre todo en relación al empleo en el que han desarrollado como instrumento una herramienta de autoevaluación también de competencias digitales que se llama la estrategia se llama ICANOS podéis pasar también diapositiva en andalucía también andalucía digital lo que es la junta de andalucía ha desarrollado también una herramienta de evaluación también basada en disc en la que evalúan las competencias digitales de las personas y cada individuo puede acceder a esa herramienta puede hacer la evaluación son diferentes preguntas creo que son entre 20 y 60 preguntas te da el nivel en función de los tres niveles que había de disc de competencia te da la información te dice dónde tienes que mejorar y luego también lo quieren conectar a una serie de itinerarios formativos por lo tanto está muy enfocado también al tema del empleo podéis pasar a la diapositiva otra aplicabilidad que ha tenido disc ha sido por ejemplo en el desarrollo del del índice de competencias digitales que os he presentado al principio sobre los datos es decir se ha incorporado también las competencias digitales dentro de este índice en la que se están recogiendo datos pues a nivel de acceso a información a comunicación etcétera para dar una información genérica de cuál es el nivel de competencias digitales que existe en Europa y por países y donde tendrían que estar las mejoras también estamos desarrollando para la dirección general de educación un marco de competencias digitales también para específicamente para profesores y también para la dirección general de justicia y consumidores un marco de competencias digitales para consumidores todos ellos tienen como base disc pero luego lo que se desarrolla es su aplicabilidad específica a esos sectores o esos grupos más específicos podéis pasar a la diapositiva DIGCOM también ha sido utilizado pues por otras entidades por ejemplo hay un proyecto europeo que tenía como objetivo desarrollar competencias digitales para cuidadores de personas mayores y han aplicado DIGCOM a establecer qué tipo de competencias digitales tienen que tener los cuidadores de personas mayores a nivel formal y luego también Telecenter Europe desarrolla una herramienta a la que puedes acceder online y que está en diferentes idiomas que se llama Skillage en la que se puede obtener una evaluación de cuál es la capacidad de empleabilidad en relación al conocimiento de competencias digitales pues pasaría positiva como este curso estaba enfocado en el tema de las MOOC con que como el objetivo es sobre todo presentar era presentar a DIGCOM pero que hemos querido incluir algo de información añadida no sé si habéis pasado ya a la diapositiva que pone cuatro MOOC y competencias digitales si podéis pasar a la siguiente en la que pone MOOC Knowledge que bueno era para comentaros que desde hace tres años estamos desarrollando un proyecto en el que se está haciendo una evaluación en diferentes países europeos en el que se está recabando información sobre la la utilización de las MOOC en las diferentes entidades en las diferentes organizaciones recogiendo datos genéricos sobre esas MOOC pero también se accede directamente a los estudiantes a los usuarios y se está recogiendo información no solo a nivel de datos sociodemográficos sino también cuál es su su actitud ante la utilización para que le ha servido y se hace un seguimiento se hace una evaluación pre una evaluación post y también una evaluación de seguimiento al año para ver para ver cuál ha sido la mejora o el impacto que ha tenido en el mercado laboral esta formación a través de MOOC podéis pasar a la diapositiva si queréis también participar en la encuesta sigue estando abierta tenéis el enlace en esa diapositiva y podéis pasar a la diapositiva también y bueno otra de las de los temas interesantes que os quería presentar es que el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesional que es el INTEF que pertenece al Ministerio de Educación aquí en España ha desarrollado una serie de nano MOOC que son de tres horas basados también en en discón entonces bueno acaban de lanzarlo y cada cada semana pues están lanzando diferentes diferentes cursos os he dejado la página el enlace a los cursos y bueno son cada uno pues os he puesto el listado que tienen previsto desarrollar en los próximos meses podéis pasar a la diapositiva un poco para concluir podéis pasar a la diapositiva creo que es importante las ideas en cuanto que bueno hay una disponibilidad de un marco de referencia a nivel europeo competencias digitales cada vez es importante como hemos visto a nivel político es un topic y se acaba de publicar por parte de la comisión ese tipo de trabajo de necesidades de desarrollar competencias digitales para la habilidad el uso que se tiene de las nuevas tecnologías no significa que tengamos competencias en ellos de hecho se ha visto en varios estudios que si hay sabemos utilizar algunas tecnologías y las utilizamos pero a la hora de tener competencias sobre todo en temas de seguridad en temas de programación etcétera no alcanzamos los niveles establecidos hay que ir manteniendo y actualizando las diferentes competencias digitales por eso hemos cada X tiempo iremos desarrollando actualizaciones para ir evolucionando al igual que evolucionan las TIC y bueno no hay que tener un nivel máximo de competencias el que nosotros necesitemos para el empleo a nivel educativo etcétera pero bueno cuanto más mejor es un marco neutral es un marco que quiere servir de referencia y que cada uno pueda aplicar y bueno que pueda tener una aplicabilidad también a la hora de utilizar solo el MOOC si pasáis la diapositiva os he dejado un enlace en la que podéis acceder a toda la información y a la última diapositiva tenéis mi contacto por si tenéis alguna duda que no podamos comentar ahora o que queráis participar en el estudio que se comentaba de validación de los niveles de competencias de DICCOM segunda versión y bueno poco más muchas gracias muchas gracias Stephanie no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta vamos un poco mal de tiempo porque la sesión tenía que terminar a las cuatro pero podríamos hacer un pequeño ¿no? unas dos tres preguntas si lo creéis necesario ¿hay alguna pregunta para Stephanie? ¿no? ¿nadie se anima? bueno pues entonces si os parece pasamos a la segunda ponencia muchas gracias Stephanie muchísimas gracias y de todos modos si alguien tiene cualquier duda tenéis la presentación y tenéis mi contacto y nada que vaya muy bien la jornada un saludo gracias muchas gracias hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.